Bueno, hola que tal amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de CastorTech La verdad es que ya hemos ya un par de semanas viendo comparativas del Outel Evo Nano Plus y el Outel Evo Lite Plus Con sus respectivos concurrientes Y hoy quería hacer un vídeo hablando un poco de si verdaderamente el Dejo Taller 2S es inferior al Outel Evo Lite Plus Porque en muchos canales de Youtube estoy viendo que las personas cuando ponen comentarios Pues le dan muchísimo auge a que el Outel es muchísimo mejor que el Dejo Taller 2S Por eso es por lo que quiero hablar en este vídeo de cómo lo veo yo desde mi punto de vista Y creo que es muy bueno que lo veáis porque os puede sacar de dudas de si verdaderamente este dron es mucho y muy superior O si sencillamente se trata de que es un dron mejor porque ha salido un poco después Así que dentro de intro y seguimos con el vídeo Bueno y empezamos con el vídeo La verdad es que vamos a hablar sobre todo al principio sobre el precio Seguramente habréis escuchado tanto por mi parte como por otros canales de Youtube Que el precio del Outel Evo Lite Plus, el Premium Que era bastante más caro que el DJI Air 2S Fly More Combo Y la verdad es que haciendo un poco de reflexión y ahora mirándolo un poquito desde la perspectiva del 2022 Si miramos que este dron está lanzado 10 meses después Que tiene una ligera mejora en lo que sería en la cámara Una ligera mejora en lo que sería la resistencia al viento Que son básicamente las grandes diferencias que tiene este dron con el DJI Air 2S Porque recordemos que el DJI Air 2S por lo menos tienes unos sensores que en algunas ocasiones son de arriba Y en algunas ocasiones son hacia delante Estos sensores le faltarían por así decirlo al Outel Evo Lite Plus Pero en teoría estaríamos hablando de dos drones bastante similares Con la misma resolución de fotografía Con la misma resolución de vídeo Aunque en el caso del Outel creo que está limitada a 4K Y a 60 fotogramas por segundo En el caso del DJI Air 2S podemos grabar a 5,4K a 30 fotogramas por segundo Por lo tanto en vídeo sería al día de hoy superior El DJI Air 2S que tiene la misma resolución de vídeo que tiene el Outel Evo 2 al día de hoy Corrijo, me refería al Outel Evo 2 Pro 6K Bueno me he dado cuenta de que he confundido unos datos técnicos del Lite con el Lite Plus Deciros que el Lite Plus tiene resolución 6K de Outel O sea la misma que DJI 5,4K pero bueno 6K La única diferencia quizás que tenga a favor el DJI Es que graba a 10 bits con 150 Mbps por segundo Y en el caso del Outel Evo Lite Plus No solamente es más pesado el drone 200 gramos más de peso Sino que tiene solamente resolución a 8 bits Es decir, tiene menos colores en todo el espectro que DJI Además el DJI Air 2S tiene formato HLG y LOCK además del normal En el caso del Lite solo tiene color natural 8 bits No sé si esto lo cambiarán con el tiempo o si seguirá siendo así en el Outel Evo Lite Plus Pero yo pienso que al final el Outel Evo 2 Pro tiene que ser más categoría que el Outel Evo Lite Plus Lo hemos visto también en drones como el DJI Air 2S Que no superaba al DJI Mavic 2 Pro aunque saliese mucho después Así que imagino que Outel tendrá la misma estrategia que DJI Y ese drone nunca va a superar al Outel Evo 2 Pro Si hablamos de precio la verdad es que si digo la verdad Al principio me parecía que el Outel Evo Lite Plus era caro Si pensamos un poco en lo que sería la inflación que hay en los últimos meses Y en los tiempos que han pasado y lo difícil que es hacerse con los metales tan requeridos para la electrónica Digamos que el Outel Evo Lite Plus en teoría es más barato incluso que el DJI Air 2S al día de hoy Puesto que la diferencia de precio de 200 euros, 200 euros dólares Al final si miramos la inflación un 6 o un 5% según el sitio que decís En tiempos de marketing hacemos un 10% más o menos de inflación Y nos quedaría el precio del DJI Air 2S al día de hoy Si miramos este precio entonces podríamos decir que bueno El Outel Evo Lite Plus es un poquito mejor Porque tiene un sensor de una pulgada con variable Focal variable, esto no lo tiene el DJI Air 2S Y además tenemos una resistencia al viento con dos puntos más en la escala Por lo visto en esto es para mí en definitiva lo que gana el Outel Evo 2 frente al DJI Air 2S Si miramos estos dos puntos entonces estaremos diciendo que este drone 10 meses más joven supera en estas dos características al DJI Air 2S En la focal variable y en la resistencia al viento Ya está, no hay ninguna diferencia más He estado viendo un montón de imágenes y gente que escribía que la imagen del DJI es peor que la del Outel Evo 2 Porque tienen menos coloridos, etc, etc Y aquí vuelvo a corregir Yo desde mi punto de vista Outel tiene una filosofía de color Y DJI tiene otra filosofía de color Sabréis que las empresas americanas normalmente saturan muchísimo los colores GoPro, Outel, iPhone Todas Hacen unos colores muy fuertes, muy saturados Cosa que las empresas chinas, las empresas asiáticas Suelen buscar un color neutro, un color natural Que se asemeje más o menos a lo que está viendo tus ojos Además los perfiles planos que tienen Por ejemplo, DJI para mi punto de vista Por lo que he escuchado también en otros canales Más natural Incluso podríamos decir quizás un poquito más profesional Que los colores planos de otras empresas La verdad es que aquí no me voy a meter en muchos líos No quiero opinar mucho sobre el tema Pero como digo, la filosofía de colores es un poquito diferente Un poquito diferente y por eso hay que respetar Que no porque sea más saturado es más bonito Que nos gusta más a la vista quizás sí Porque hace las imágenes más vívidas Pero no es justamente lo que se busca siempre Si vas a hacer una cosa que vas a actuar regular Después con tus colores y con tus gradientes Como te va a gustar a ti Pues seguramente las imágenes que te da hoy el DJI Air 2S son mejores que las que tiene El Out del Ivo Lite Plus Por el simple hecho de que no tiene al día de hoy Perfil de color Algo que a mi me ha molestado un poco Porque en la mayoría de vídeos que he visto De gente que ha pedido el Lite, el Nano, el Nano Plus Y el Lite Plus decían que en el Nano aún no estaba totalmente El software pulido Pero que en el Lite Plus llegaría un poquito más tarde Y ya estaría totalmente pulido Al día de hoy he visto vídeos del Lite Plus Y sigue sin tener los algoritmos para el lock Y tiene algunas cosas que no funcionan al día de hoy tampoco En estos drones También quería deciros que bueno En muchos vídeos he visto como hacen comparativas En automático Con el Lite Plus Y el DJI Air 2S Y en muchas ocasiones se le quita un poco de valor al DJI Air 2S Porque se justifica que es mejor La imagen de ese Out del Ivo Lite Plus Pensar que aunque graben en automático Lo que sería la focal Se va a adaptar a la luz que va a ver Es decir que el sensor va a capturar muchísimo mejor Todo el entorno Todas las sombras Por simple hecho de que aunque esté en automático Tiene muchísimas más cosas para cambiar Para hacer más precisa la imagen Si queréis hacer y queréis ver comparativas Del Out del Evo Lite Plus Con el DJI Air 2S Lo normal sería que la persona utilice un filtro ND Y que hagan ajustes manuales Y que graben en las mismas condiciones La focal variable Nos hace un gran favor Tanto en el vídeo como en la fotografía Y eso todas y todos los que tenéis Una de estas cámaras Lo sabéis perfectamente Como que quiere decir Es normal para el día de hoy Que el DJI Air 2S Esté por debajo Del Out del Evo Lite Plus Al día de hoy Por estos factores que os he dicho Es más nuevo 10 meses más tiempo en salir Tiene que ser mejor Que lo que tiene ya la competencia en el mercado Y estoy hablando del Lite Plus No estoy hablando del Lite Es normal que el Lite Plus Sea al día de hoy Un drone mejor Que el DJI Air 2S La diferencia para mi punto de vista Mínima Pero como digo siempre Si no te has comprado ninguno Y tienes que objetar entre uno u otro El mejor precio al día de hoy Desde mi punto de vista Es la del DJI Air 2S Porque también le afecta la inflación Y por lo tanto también es más barato Y en el caso del DJI Del Out del Evo 2 Lite Plus Pues tienes que saber Que los plus del viento Y el plus de la focal variable No te la va a poder Pasar por alto Y eso es muy importante Al día de hoy DJI Air 2S O Out del Evo Nano Lite Plus Yo creo que para mi no hay pregunta Si te puedes permitir el Outel Lo más seguro es que el Outel Sea el más adaptado para ti Si no te convencen los colores del Outel Pues te va a convencer seguramente Los del DJI Si no te convencen los colores del DJI Te pasas al Outel Yo creo que la diferencia en imagen No va a ser grandísima Aunque haya visto un montón de comentarios Que bueno Que es muchísimo mejor en crop Pero en vista de técnica Si lo miras bien al 100% No es una diferencia tan grande Puesto como digo Hemos visto también comparativas Entre el DJI Mavic Air 2 Y el Outel Evo 2 Pro Y el Outel Evo 2 8K Y la verdad es que Todos los canales que he visto Al final No se pueden decantar por uno o por otro Solamente por un par de detalles Que son cosas muy finas Que al fin y al cabo Para un vídeo Que vamos a ver en Youtube O que vamos a cargar a una red social Básicamente No va a haber ninguna diferencia Nada más amigas y amigos Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros al canal Y nos vemos aquí en Castotec En un próximo vídeo Chao ¡Gracias!